Que rico, 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 rico Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis Que Rico Show Recuerden que nuestro programa son retransmitidos los días sábados Por nuestro amigo de la Radio Comunidad www.radiocomunidad.com Bueno la otra vez nos quedó mucho programa con Luis Y como Luis le hace seguimiento a todo lo que es información presupuestaria en educación Dios le trae esta perlita Si usted lee la propuesta de presupuesto nacional 2018 Y ve las motivaciones y ve la cifra y ve que dice 8.128.674 Y dicen para qué es y cómo es Y la consigna central del relanzamiento de no sé quién Y agarra la misma predicción presupuestaria Para el 2019 Va a encontrar que línea por línea, letra por letra Y error ortográfico por error ortográfico Repitieron lo mismo Es decir, los tipos cortaron y pegaron Estos tipos han llegado ya al extremo del cinismo Ni siquiera las formas las cuidan Un mismo presupuesto Aquí no hubo inflación Aquí no hubo cambios políticos Aquí no hubo cambios del ministerio Aquí no hubo corrección posible Las mismas cifras y la misma motivación Así es como se está destruyendo este país ¿Qué te parece? Bueno, me parece que Que preocupante Yo La piratería sin líneas Claro, y yo te diría A esa retaíla de circunstancias que tú señalas Cregaría que no se han enterado de lo que se enteró la Cepal Que aquí hay una contracción económica ya del 50% O sea, que en este país la actividad económica va a poner por la mitad camino abajo Y la inflación se aspira Se aspira que no Pero se espera que sí Pase más del 20% Claro, y en ese marco Y en ese marco Tú tienes un sector El patrón más importante del país El que gobierna mayor cantidad de gente Bueno, que no tiene ni el decoro De analizar la situación Y ver, hacer algunas recomendaciones Para que Miraflores Pues ordene un presupuesto más razonable Pero por eso es que uno entiende que la educación se está desfarratando Desfarratando, como dice Porque no hay ninguna planificación del proceso educativo Ni siquiera hay un respeto a planificar el proceso educativo Bueno, eso es lo que indica Esto es una pantomima del gobierno O sea, aquí está manejándose Un saco de real en el presupuesto nacional Que lo gastan, sabrá Dios, en qué Y disfrazan Que presentan presupuesto porque creen que la gente no lo estudia El proyecto tuyo que se llama Memoria educativa de Venezuela Sistemáticamente le revisa la cifra al Ministerio de Educación Y consigue pelas como esto Por cierto, en el otro programa Dice que el Ministerio no debería dedicarse a repartir cada club Y el día jueves se paralizó Pasado Se paralizó para andar repartiéndole cada club Del primero al último piso Además le dan almuerzo a todos los trabajadores Por ahí hay unos daticos interesantes Porque me han dado reuniendo con el sector público Que está puntico y salía a protestar Porque le quitaron los bonos Le quitaron Había un bono en dólares en la Cancillería Que se lo quitaron Y está todo el mundo protestando Pero no es la educación Porque yo he presenciado paralizaciones en ese ministerio Para movilizaciones Absolutamente es puria Bueno, pero nosotros nos interesa la educación La educación venezolana en la Constitución del 99 Logró un avance sustancial El Estado venezolano se compromete a pagarle a todo el mundo su educación Desde que abre los ojos hasta los chiles No, no Se compromete a pagarle hasta la educación universitaria en su primer nivel Ay, imagínate Sí, la Constitución Fue más allá Cómo no En la otra adicional Claro Yo quería destacar la otra vez Y yo no te dejé por andar mochándote el discurso Y es la conquista de la educación en los maternales Ciertamente La Constitución del 99 Tiene que ser defendida Tiene que ser defendida Porque Al menos es un compromiso para los educadores Porque La Constitución Tiene 52 referencias importantes A educación Algunas En el punto de vista curricular Como por ejemplo La idea de que el eje central De la formación Del venezolano Tiene que ser su preocupación por el ambiente Es una tesis verde Después lo que hacemos Y es la formación en valores Exacto Lo que nosotros llamamos En la universidad central Llamamos El Jorge, Jorge No me digas A mí me digas Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, dale Ok Sigue desde ahí Ok Eh Dale, dale, dale La universidad Eh, perdón Eh, nosotros en la universidad tenemos Perdón Ya perdón Voy, voy, voy Bueno La Constitución Eh La que tenemos La del 99 Más o menos tiene 52 referencias A educación Muy importante La más importante Del punto de vista curricular Es la obligación a que el eje de la formación del venezolano sea eso que llamamos nosotros Universidad La El asunto verde, pues, ¿no? La comprensión del medio Y la Y centrando la enseñanza de la ciencia En el tema, pues, de nuestra presencia en el ambiente Pero también le subieron el valor al educar A los valores Sí, claro No, por supuesto Y algunos Claro Y algunos Y algunos Y algunos Y algunos Y algunos Y algunos Algunos valores un tanto cursi, ¿no? Pero ciertamente Claro Bueno Pero ciertamente Que Ahora ¿Cuál es el logro Desde la perspectiva que nosotros manejamos Y desde nuestra Cogera ideológica? Por decir algo así Esto, bueno Es la Que en este país La obligatoriedad La gratuidad Y el compromiso del Estado A proteger a la gente Para que entre en la escuela Que tenemos Es de cero años A diecisiete Y De ahí en adelante Hay un compromiso del Estado A proteger la presencia de las personas En la Universidad Venezuela Pero Esa Esa ampliación Que es un récord mundial Es la única Esa es la única Esa es la única Esa es la única Esa es la única Eso supone Que se incluye El El maternal Y es precisamente En el maternal Donde está la debilidad mayor De la práctica Asociada a la constitución Es decir La contradicción más grande Que hay Entre constitución Y oferta Constitución Es decir Tu texto escrito Texto escrito Y el texto Y el cumplimiento O el Vamos a decir El déficit Más grande Que tiene el país Es en el maternal Porque fíjate Nosotros teníamos En ese minículo tan bueno Que fue Los hogares de cuidado diario Sí Los hogares de cuidado diario Nosotros teníamos Más o menos Unas 300 mil personas Al final de Caldera Bueno Hoy nosotros Nosotros en el maternal En una En una cosa que se llama Cenifa Sistema Nacional Y una cosa que Antes se llamaba Hogain Que yo ni se Ya ni que Porque eso se perdió En el tiempo El cenifa fue lo que Sustituyó a los simoncitos No Fue un mecanismo Para que los Los simoncitos Atendieran también Las personas De cero años Hasta dos años En maternal Sí Porque recuerden que el simoncito Fue Fue muy Muy diverso Muy Era en unos momentos Para preescolar En otros momentos Para maternal Pero lo concreto Concreto Que hoy Al menos en el 2015 Que fue 2015 2016 En la última Posibilidad que nosotros tuvimos De saber El asunto Teníamos menos personas El asunto Que está diciendo Luis Es que es la última vez Que se presentó La memoria Y cuenta del misterio De educación No hay información Y repiten esta piratería Que es que copian el presupuesto De un año de valor Claro Entonces Que teníamos Trescientos y tantos mil Y tenemos en cenifa Ciento Ochenta y tantos mil Cierto Casi la mitad Entonces ¿Qué ha ocurrido? Entonces tenemos Una oferta Que contentó a mucha gente Sin duda Contentó a mucha gente Porque Era una oferta Que beneficiaba ¿Quién? Quizás al sector Claro A la madre que trabaja Y eso La iba a liberar Porque El drama De una mujer Que tiene que salir A trabajar Que tiene que enfrentar Al país Que tenemos Y además Tiene que dejar A sus tripones Pues A la mano ¿Qué complementó La señora Caldera El programa Hogares Claro Con el PAMI Pero no No para la alimentación Para apoyo a las madres Con el financiamiento De la lavandería Automática En los barres De manera que Dejaban la ropa lavada Y la recogían Claro Y nosotros En la universidad Desarrollamos Algunas cosas Para las madres Que mantenían Los muchachitos Eso Digamos Creo que La Facultad de Arquitectura Diseñaron Una cosa De ambientes Populares Yo Estuve trabajando En la Simón Bolívar En un tiempo Y nosotros Ahí Hicimos Una serie De recomendaciones Y Programas Y diseños Para mejorar El funcionamiento Nosotros Tenemos Un diagnóstico De la educación En los próximos 50 años Además Tú lo vienes Analizando Desde el 1830 Desde el Precámbrico Primitivo Sin embargo Yo creo Que hay que orientar Políticamente A nuestros sectores A nuestros partidos A nuestros Diputados Etcétera En líneas políticas ¿Qué cosas es Con la educación? Si te parece Que es muy corto El minuto que te queda Vamos a echarle Plomo a otro programa Bueno no Aquí Claro ¿Cómo no? Para la educación Para la que queremos Así es Bueno cierta Pero aquí hay una cosa Que se cae maduro Respecto a la analisis Que se cae maduro No está Siento él Nosotros no estamos Expresando a él Así es Hay que ponerle Hay que ponerle Al maternal Hay que ponerle Al maternal Además una política Una política De apoyo De acompañamiento A la mujer Que tiene que resolver Los problemas En la casa La mujer trabajadora Y la continuidad La prosecución De esa escolaridad Porque a mí Me deja muy mortificado Y lo resolveremos Otra vez ¿Cómo es posible Que se haya contraído La matrícula En primer grado En primer grado Y haya crecido En la educación Y yo ese pedacito No lo entiendo Ahí me están engañando Y vamos a ver por dónde Bueno Queda pendiente Un tercer programa Con Luis Parte quinta Y cada vez que quiera Venir aquí Porque el tema De la educación Es mi pasión Y es su pasión Y entonces vamos a Seguir hablando Y de eso vivimos Y de eso vivimos